En 1972, un grupo de visionarios dio el primer paso para hacer realidad un sueño. Tener la mejor salud en Colombia y la región. Así nace nuestra historia en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Una historia que ha transformado la vida de pacientes, familias y comunidades en el país, trabajando con ellas de la mano por su bienestar. La que se ha inspirado en tu fortaleza y voluntad de avanzar. La que vivimos juntos cuando descubrimos que la enfermedad que creías tener no lo era y así fue como volviste a reír en familia. Estamos hechos de miles de historias de vida que nos impulsan a servir, a cuidar, a sanar. Como la de ella, que vino a nosotros a tiempo y ahora sale adelante con el apoyo de sus seres queridos. Y la que crece en los sueños de cientos de estudiantes que se forman a nuestro lado para ser el presente y el futuro de la salud. Porque la historia de la Fundación Santa Fe de Bogotá se ha construido con investigación, compartiendo ciencia al mundo, entendiendo lo que tú y tu entorno necesitan. Por eso, hoy celebramos 50 años de historias de vida y salud que han creado la nuestra. Fundación Santa Fe de Bogotá. Más para vivir. Más para vivir.